¡Vaya presentación de la mañana! ¡Vaya presentación, Tobis, es hoy! Posándonos las primeras imágenes. ¿Cómo fue verlos? Porque era la primera vez que veías estas imágenes. Era la primera vez y ha sido muy emocionante porque nos acordábamos de lo que habíamos vivido y de lo que había sido, pero no hasta este punto. Ha sido muy fuerte volver a vernos y volver a ver lo que pasamos. Verlo no es lo mismo. Un poco nervios. Yo he sentido bastantes nervios al verlo y ganas de ver más. Creo que la mente nos puede jugar mal las pasadas. Nos recordamos algunas cosas o nos recordamos y también llegan momentos en que se han olvidado. Podemos decir de la cámara, de una cámara que estaba grabando ahí en el concurso. Sí, sí. Las cosas pasan tan rápido en el concurso que no te das ni cuenta y, ostras, verlo... Es muy guay. No, es verdad. Sí, a ver, olvidarte del todo de la cámara nunca te olvidas. No. Pero sí que es verdad que al final todo lo que has vivido no te acuerdas detalle a detalle. Entonces verlo es fuerte. Para terminar, solamente quiero saber una palabra para describir estas emociones, esta aventura. Intensidad. Lo ha dicho muy bien. Intensidad es la palabra. Sí, sí. Nada más invitar a todos a que no se pierdan el programa. Muy importante, que ya no queda nada. Hoy día va a ser la premiere. Van a ver el primer episodio, pero después en Max, ¿a partir de cuándo lo van a poder ver los espectadores? A partir del 20 de... No, perdón, repito. A partir del 20 de octubre en Max... Todos los domingos, ¿verdad? Los domingos salen los capítulos. Pekin Express. Gracias, chicos. Que vaya muy bien la premiere y nada, a todos con ganas de ver este episodio. Perfecto, gracias. Otro look, por favor, me encanta. Mirad, enfoca. Estamos con un look espectacular. Alex, Domènech y Alba, Paul, ¿cómo estáis? Ahora sí podéis acercarnos. Pues... ¿Tienes en el tiempo? Sí. Me muero de ganas de estar ya adentro y ver lo que ha pasado en el primer episodio. Queremos entrar ya. Hablaba con Octavio que a veces la memoria nos juega malas pasadas y nos podemos haber olvidado momentos que hemos vivido trágicos, digamos, entre comillas. ¿Vosotros habéis recordado alguno de esos momentos al ver el vídeo en la mañana? No, la verdad que no, porque hemos visto muy poquito, pero somos conscientes de que también muchas cosas se quedarán en el tintero, recuerdos bonitos incluso. De los malos yo creo que no, porque nos acordábamos bastante bien. No vamos a... o sea, de lo que hemos visto lo teníamos todo en la memoria, o sea, no ha salido nada que no pensaba... No, sabíamos que esas cosas en concreto iban a salir porque, vamos, fueron trágicas básicamente, así que... Madre mía, qué experiencias vividas después de ganar Timezone también en la plataforma de Mac. Que la gente lo vea, aunque he hecho un poco de spoilers. Bueno, que lo vean, ¿no? Ahí sigue, claro, claro, claro. Dentro, si vosotros pudieras elegir un sitio en el que ir a vivir esta experiencia, eso nos he preguntado esta mañana, ¿qué sitio elegiríais? ¿Tenéis alguna situación, eh? Yo te diría África, porque creo que tienen una vida completamente diferente y sería muy bonito de poder compartir y ver, aunque sé que deben tener unas condiciones aún más duras por el clima y tal. Yo creo que en África sería, si se puede, más duro. Yo también creo que sería un buen sitio, porque lo que dice Alex, en cuanto a clima, condiciones y tal, creo que es que le pega hacerse un pequeño expresar. Sería bastante extremo, yo creo. Sí, sería un pequeño expresar extremo, sí. Y la última pregunta, para que ya paséis a ver, con toda esta gente que también tiene entradas y va a disfrutar en primicia de este primer capítulo, preguntaros también por el tema humanidad, el tema humano. Creo que es muy importante hablar de ello y recalcar lo muy humana que todavía es la gente y que se puede encontrar en llevar a desconocidos o en darle un hogar o en darle un plato de comida, cuando apenas ellos pueden tener que comer o donde vivir. Y también ver las condiciones en las que están ellos. ¿Os impactó mucho y os ha calado mucho? A ver, sí fue impactante y es que esto lo decimos todo el rato. Al final, el hecho de que te den todo, absolutamente todo, a cambio de nada, solo de sentirse gratificados a la hora de ayudar a alguien, era súper bonito y yo es que me quedaba de verdad alucinada cada vez que lo hacían o que nos daban todo sin eso, sin entendernos, sin saber… Y la tranquilidad que lo hacían también. O sea, en plan, no tienes que insistir, en plan, le pides poder mirar en tu casa, sí, te abre las puertas de casa y te tratan como uno más. La confianza, sobre todo, que es lo que sabemos que aquí no tendríamos. Aquí sería difícil. Aquí la gente tendría más miedo. Yo creo que ahí se olvidan del miedo, es en plan, hostia, necesita ayuda, yo le he ayudado. De lado a lado, mirándote, ayudándote en todo lo que pueden y nosotros como locos pidiendo ayuda, es que era muy loco, muy loco todo. Creo que es una gran experiencia, enhorabuena, ganas de verla, así que nada, os dejo ya para que disfrutéis de esta experiencia. Muchísimas gracias, un placer. Bueno, ¿qué tal Miriam? Feliz de conocerte, de verdad, encantada. De verdad, enhorabuena por todo este trabajo que has dedicado a toda tu carrera, gracias. Vaya madrasa tienes. No me puedo quejar, un poco solo. ¿Cómo ha sido? A ver, no he podido hablar en la mañana con vosotras, por eso quiero preguntaros, ¿cómo ha sido esta edición, estos roces, estas rencillas y también la cooperación? Y la parte muy importante, creo que es la humanidad de las personas que han abierto su casa o esos pocos recursos que tenían para ayudaros. Me sé que lo has dicho todo, ¿ya? Ya lo has dicho todo. Entre nosotras ha sido una experiencia hermosa y muy enriquecedora como madre e hija y como mujeres haciendo equipo. Y la aventura allí ha sido colosal en todos los sentidos, en lo visible y en lo invisible. Y venimos con el corazón absolutamente lleno de amor, de humildad, de verdad y de generosidad. Ha sido otro momento para conocernos un poco más, ¿no? O sea, que 19 años ha sido poco y que nos abriesen estas personas maravillosas su casa sin conocernos, que nos ofreciesen hospedaje, que nos ofreciesen comida. No sé, te quedas un poco anonadado porque, joder, o sea... ¿Qué ha afectado a nivel emocional a ti, si estás joven, viendo cómo vive otra gente, lo que carecen también, ¿sabes? Muchas cosas, muchas vidas y que a veces agradecemos donde estamos también, ¿no? Sobre todo es que esta frase de que menos tiene, pues más agradecido es y más te dan. Pero es que es verdad, es que es verdad, es que convivíamos con ellos y era un... Que nos aceptaban como unos más, o sea, era algo precioso y conmovedor. Como madre, es cierto que ofrecerle a María esta experiencia para poder ver otras culturas, otras formas de vida, yo creo que, y estoy segura de que ella valora mucho más la suerte que tenemos de vivir y cómo vivimos y el bienestar que tenemos, ¿no? No es una comparación, es simplemente la experiencia de entender y aceptar que hay otros seres humanos en el mundo que no tienen tanto nivel de bienestar como nosotros y eso te hace ser todavía más humilde. Y bueno, ya la última pregunta para dejaros ir a que disfrutéis de este primer episodio es ¿Con qué palabra describiríais vuestra aventura? Una. ¿Cuántas palabras para describir? Mi madre es mejor para... No, prodigiosa. Me quedo con prodigiosa. Ha sido un placer hablar con Miriam de verdad y contigo conocerte. Espero que esto, la gente lo vea, es un programa muy adictivo y por favor invitar a todos los espectadores a que no os falten y que la vean en Max. ¡Tenéis que verlo! O sea, sería un pecado muy grande, no confesable, que os perdierais esta oportunidad de ver esta nueva temporada de Pekín Express. ¡Alucinarais! Reíos un poquito. A ver, la sorpresa que me dijiste en la mañana... La sorpresa es esta. Aquí la tengo. ¿Se puede tocar? Porque dicen que hay que pedir permiso para tocar una barrera. Tengo muy sensible. Mira, está por aquí la cabecita, la puedes tocar. Mira, a ver si te da una patada. Sí. Está ahí, está ahí. ¿Cuánto, cuánto llevas ya? ¿Qué pasó? Pues que llevaré cuatro meses y una semana, como lo que hace que grabamos el programa. A ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo? A ver, en el programa ha pasado mucha gente. Hay muchas cosas que se irán viendo, ¿vale? Y el padre lo que debería hacer es afrontar las cosas. Por ahora no he querido dar la cara, pero sí que se lo pedimos públicamente. Que dé la cara y que pague, que dé la manutención. Yo no pido nada más. Guille se va a ocupar de todo y va a hacer de papá. Yo sé, aunque yo no sea el padre, me voy a ocupar del chiquitito como si fuese mío. Sí. Pero sí que quiero que la gente no sea tan cobarde y... Y que dé la cara. Es que se pasa mal, ¿eh? La gente no sabe lo que es ser madre soltera. ¿Qué síntomas estás teniendo? ¿Estás llevando bien el embarazo primero o qué? Y qué antojos, ¿sabes? De ardentía. De ardentía. Los tobillos así. Sí, los tobillos así. Como una bota. Como mi abuela. ¿Atojos? Sí, antojos también tiene. Y antojos lo tengo mucho. De chuchería. También ahora le ha dado por los bizcochos estos borrachitos también. Como mucha carmela, de hecho. Es bizcocho borracho. Ese niño se va a salir ahí. Ay, bueno, no pasa nada. Sí, sí, sí. Como el padre. No es nadie. Uy, papá. Digo. ¿Qué para mí? ¿Me iba a una sorpresa? Esta es la sorpresa, amor, de verdad. Que sí, aquí estaba. Fue allí el... Y además, hoy lo vais a ver en el primer capítulo, cómo se gesta este bebé. Porque hubo una noche de amor. Una noche loca, digamos. Y se ve. Lo vais a ver todo. Es pasión terrible. Es de pasión con otro concursante. Y puede ser fruto de ahí. No lo sabemos. ¿Cuándo de este concurso, cosa que no se preguntaba en la mañana? ¿A qué le tenéis más miedo? ¿A qué le tenemos miedo? Miedo. Pues mira, a que te cojas una diarrea sin ningún bate cerca. Más miedo que eso. Y me ha pasado. En Pekín. O está en un coche sabiendo que si te vas a te van a echar y de repente te estás cagando. Vamos, lo pasas muy mal. Así que vamos a ver de todo. Vamos a ver. Mucho fluido. Fluido por todo. Fluido, mucha deshidratación, mucho bicho, mucho pasarlo mal, bronca. Mucho pasarlo bien, porque mucha risa. Porque nosotros hacemos con todo el mundo, hemos sido concejalas de pronombres. En los pueblos nos hemos revolucionado a toda la gente que había. Yo creo que con Alex nunca se aburre nadie. Porque Alex habla, tiene... Tiene salida para todo, siempre tiene una respuesta. Así que, gracias a Dios, allí nos han recibido siempre bien gracias a ella, la verdad. Eres Roberto, no era así un famoso. Es que era igual. Y dos preguntas para terminar, porque la gente no se quiere perder este primer episodio. Primero, saber, aparte, cuánto tiempo tardasteis en recuperaros del viaje. Yo todavía no me he recuperado. Yo el primer mes de vuelta estuve muy mal. Entre que estaba medio embarazada y no lo sabía, que todavía lo estaba yo diciendo. Tiene un retraso. Tiene un retraso muy rara. Y el primer mes era muy raro, porque de no tener móvil un mes, a que te des móvil, vuelta a la vida, trabaja... Lo pasé regulín. Un mes, un mes fue. Yo dos semanitas, la verdad. Adaptarme de nuevo a la rutina y eso, dos semanas se tarda. La verdad. Sí, sí, sí. No es fácil. La gente no sabe lo difícil que lo habéis pasado. Esto no, se pasa fatal. Se pasa muy mal. Pero bueno, ya está, que aquí estamos. Y mira, ahora somos tres. Eso es lo que me gusta, que ha venido con un pan debajo del brazo. Sí, con un pan debajo del brazo. Tiempo, perdóname. Ay, perdón. Andrea, me está haciendo ojitos. Tienes envidia. Que no se ha grabado lo nuestro, compañera. No, joder. Pues os dejo con mi gran compañerísima Andrea. Conto, por favor, pasadlo bien y que nadie se pierda a... Pekín Express. Pekín Express. Pekín Express. Pekín Express. Pekín Express. Gracias.